El rock and roll es muy fuerte, tío. Puede acabar contigo, como acabó con Elvis. Les dio por decir que fueron las drogas, pero no fueron las drogas. Lo que pasa es que te metes en el rollo del rock y está tan de puta madre que te drogas para pasarlo mejor, ¿no? Y luego te pidas tanto que te pasas y no te enteras hasta que la palmas, está claro. Y encima, ni siquiera son las drogas las que te matan. Lo que te mata es buscarlas. Hay que mirar dentro de la mirada maldita, buscar el sentido del terreno sin personalidad. Ignatizados desde el televisor, enfocados de cualquier idea. Es un año seré, pero sí seré propia. No te digo. 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 Y con de. Música Te pasas la noche en vela, tío Me acuerdo cuando yo estaba siempre colgado Que me pasaba hasta tres días buscando un chute o una papela Hasta que un día me dije a la mierda, se acabó lo que se daba No me he pinchado ni me he fumado un porro ni nada en una semana Y estoy tan a tope que estoy deseando fumarme un canutillo solo para celebrarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video